No me pregunten cuándo, no me pregunten cuánto, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, 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 no sé. El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo. El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo. No voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo. No voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo. No voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto.